Noticias relacionadas, tú sabes que no fue mi culpa, el recadito de Pantoja a Julián Muñoz. En supervivientes lazos de sangre, auge y caída de Isabel Pantoja, la viuda de España Julián Muñoz, Isabel Pantoja no fue la mujer de mi vida, solo fue un calentón. La famosa pensión de 1.100 euros de Julián Muñoz, 70 años, que tanto ha catareado en más de una ocasión, aludiendo a que yo cobro esta pensión gracias a que Isabel Pantoja, 63 años, me dio de alta, va a ser mermada en 330 euros, según ha podido saber Jaleos. La sección primera de la Audiencia Nacional ha ordenado el embargo del 30% de estos ingresos de jubilación que cobra Muñoz, condenado en distintos procedimientos judiciales para indemnizar al Ayuntamiento de Marbella. Este nuevo varapalo judicial responde a la ejecución de la sentencia del Ecaso Saqueo D.O.S. El juicio por la ingeniería contable con la que Julián Muñoz y otros acusados se quedaron con fondos municipales y que mantiene aún una deuda con el consistorio de 46 millones de euros. El exalcalde no se lo ha tomado nada bien. Hace solo unos días Salía ha hecho un basilisco diciendo que ya está bien de lavarle la cara a personajes como Isabel Pantoja o Jesús Gil con la serie de HBO. Yo he cometido errores, pero ya he pedido perdón mil veces. Yo no he metido la mano en la caja. He pagado y sigo pagando. Más no puedo hacer porque vivo de una pensión de 1.100 euros. La decisión del embargo de esta pensión la tomaron los magistrados tras solicitar los informes al Centro de Inserción Social de Algeciras, lugar donde el expolítico cumple condena. En el caso Saqueo II, por el que ahora le embargan, la Audiencia Nacional juzgó a 23 concejales del GIL en la etapa 1991-2001, así como a trabajadores de sociedades municipales, gerentes y empresarios, hasta llegar a un total de 36 personas. Para todos ellos, la Fiscalía pidió 285 años de prisión. Muñoz pagaba solo 50 euros. Instituciones penitenciarias ha informado que, hasta el momento Julián Muñoz solo ha estado abonando 50 euros por mes para saldar la deuda por la condena de Saqueo II, y que en el resto de las ejecutorias, por las causas que también está condenado, ando paga cantidad alguna. La Audiencia Nacional también ha precisado que de los 46 millones de euros que el exalcalde debe al Ayuntamiento de Marbella, solamente ha abonado hasta el momento 1.021 euros. La ley establece diferentes escalas para el embargo de las pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional y en el caso de Muñoz con una retribución de 1.110 euros el porcentaje a aplicar es del 30%. Por ello, al exalcalde se le retendrán 330 euros mensuales de su pensión, con lo que pasará a cobrar cada mes 777 euros. Compañeros de procedimiento de Julián Muñoz como Juan Antonio Roca, hasta ahora el condenado de caso Saqueo II, que mayor indemnización ha pagado al Ayuntamiento de Marbella, ha pedido a la Audiencia que hagan lo mismo con el resto de los condenados. El exasesor de Urbanismo ha reclamado que se informará acerca de la ejecución de los bienes inmovilizados a Julián Muñoz. A exalcalde se le intervinieron una vivienda con dos garajes y trastero en la avenida Ricardo Soriano y otras cinco fincas en Marbella, tres inmuebles en Arenas de San Pedro, localidad natal del exalcalde, una embarcación y cuatro vehículos de lujo, un Land Rover, un Mercedes, un Audi y un Porsche Cayenne. No es la primera vez que se dicta una orden de embargo de una parte del salario al exalcalde. En el año 2009 el magistrado del juzgado número 5 de Marbella decretó el embargo de una parte proporcional del sueldo que percibía Julián Muñoz por trabajar en un chiringuito y del saldo que tenía en su cuenta para cubrir la fianza por responsabilidad civil de una pieza separada del Ecaso Malaya. Más información, Julián Muñoz, Isabel Pantoja no fue la mujer de mi vida, solo fue un calentón. Más información, Julián Muñoz, Isabel Pantoja no fue la blessora de tu missions.